Damos gracias Señor que usted nos ha traído aquí con propósito. Damos gracias Señor que su resurrección da vida, vida eterna, da esperanza y alegría. Señor pedimos que en esta mañana su palabra puede penetrar nuestros corazones. Que podemos sentirle y entenderle en una forma que transforma hasta nuestras vidas y las vidas que tocamos. Gracias Señor por ser tan poderoso. Gracias por amarnos tanto. Gracias por siempre caminar con nosotros. Permite Señor que las palabras de mi boca y los pensamientos nuestros sean de agrado a usted. Permite Señor que seamos menos nosotros y más usted. En el nombre santo de Cristo, oramos. Amén. Esa mañana de resurrección que han escuchado la historia. La historia de Mateo nos dice que María Magdalena y la otra María fueron a la tumba. Dice el texto que después del terremoto el ángel literalmente movió la piedra que estaba enfrente de la tumba. Y en ese momento el ángel aparece adelante de las mujeres y le dice no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús que fue crucificado. Esas mujeres fueron a la tumba buscando a Jesús. Y yo les pregunto a ustedes aquí reunidos. ¿Qué vienen buscando hoy día? ¿Por qué están aquí? ¿Qué es que le ha traído a esta iglesia en esta mañana, en este domingo de resurrección? ¿Qué están buscando? ¿Vinieron aquí buscando una fiesta de Pascua o de resurrección? ¿Un lugar donde se pueden poner ropa nueva para sentirse y festejar juntos? ¿Están aquí porque alguien les pidió venir y están cumpliendo los quereres de un ser querido suyo? ¿Están aquí porque siempre vienen? Esta es la iglesia donde siempre están. Un domingo más, aquí están. O tal vez esto es, usted es una persona que casi nunca viene. Y hoy parecía un mejor día para aparecer en la iglesia. Si ese ángel apareciera en medio de nosotros hoy día y te preguntara por qué estás aquí, qué estás buscando, ¿qué dirías? Yo creo que vivimos en un mundo actualmente que tiene tanta necesidad que de una o de otra forma, aún si no vinieron buscándolo, estando aquí escuchando el poder del evangelio, usted y yo podemos beneficiarnos de un poquito de la resurrección. No me necesiten a mí decirle que el mundo está en caos. Estamos a punto de guerra con Correa del Norte. Hay guerra química afectando a niños inocentes en Siria y nuestra respuesta como nación es bombardearlos. Estamos experimentando un caos en nuestro país en este momento. Y todavía las vidas latinos y afroamericanos y africanas no importan tanto. Y el problema no ha sido resuelto. Simplemente hemos agregado otras cosas para tratar. Hay una ola de odio que se está levantando en contra de los judíos. Hasta están destruyendo sus cementerios. Contra los musulmanes. Una señora, una señora que trabaja por el gobierno del condado de Montgomery, me cuenta, una mujer mayor con un corazón de Dios, está en una gasolinera con alguien gritándole, terrorista, regrese a su país. Y saca una tarjeta, el condado de Montgomery. Este es mi país. Si usted encuentra a los terroristas, por favor me avisa. Porque a mí me afectan, igual que te afectan a usted. Un lugar y un momento en que los inmigrantes están con temor por sus familias. La gente homosexual se siente que ahora todo el mundo puede hacer y deshacer lo que quiere. Y nosotros parece que no hemos aprendido que nuestras palabras están creando un contexto en lo cual las fronteras de lo que es aceptable han llegado a lugares que jamás uno se imaginaba. En el debate entre los congresistas, en la conversación, en los restaurantes y gasolineras y aún en las pláticas entre nuestros niños. Nosotros estamos viviendo en medio de un tiempo y de un mundo en lo cual necesitamos resurrección hoy como nunca antes. Puede ser también que usted está aquí necesitando esperanza en su corazón. Créame que yo sé, el mundo afuera puede estar tan injusto y tan loco, pero si hay una tormenta adentro, uno ni siquiera tiene la habilidad de enfrentar el mundo externo. Tal vez criando hijos es más de lo que uno puede hacer. A veces, como yo les he dicho en otras predicas, uno se siente que el mundo se reduce a tan sencillo y chiquito. O tal vez su relación más importante en tu vida está en un momento de reto y tu casa está llena de odio o, peor todavía, de silencio, de culpabilidad, de miedo. Puede ser que está corriendo de lo que está ocurriendo, puede ser que está negando lo que está pasando, o puede ser que el mismo caos está creando una energía en usted que se vuelve adrenalina diariamente. Puede ser que están aquí necesitados de esperanza, porque su vida todavía no está balanceada y su corazón está pesada, triste, amarga, solo. Puede ser que alguien está muriendo o que alguien acaba de morir o que es el aniversario de la muerte de alguien o simplemente que la vida hoy es más difícil de lo que uno puede enfrentar solo, sea lo que sea. Puede ser que necesita esperanza en tu corazón o resurrección en el contexto de tu vida, pero venimos como pueblo hoy clamándole a Dios, Señor, sí. Yo necesito un Cristo resucitado en mi vida. Nunca deja de asombrarme el hecho que cuando las cosas se ponen difíciles en nuestras vidas, en el contexto de nuestro alrededor, nosotros tendemos a buscar a Dios con más fervor y hasta la asistencia en las iglesias aumenta en momentos de crisis. Después del 9-11, en medio de dificultades familiares, caminando por la valle de la sombra de la muerte, o ahora en nuestro país estamos buscando otra vez el Señor, Señor, libéranos de nosotros mismos. Necesitamos resurrección. ¿Por qué vinieron hoy? ¿Qué están buscando? ¿Qué pedazo de la resurrección necesiten? María y la otra María llegaron a la tumba y primero había un terremoto, luego un ángel y después un hombre muerto que ya no se encontraba en la tumba. Él vive, se ha resucitado. Vengan a ver el lugar donde él estaba acostado que ya no está más. Y después, y no pierden eso, hay un mandato. Vayan rapidito a decirles a los discípulos, vayan a Galilea y allí le vas a encontrar al Jesús resucitado. Entonces las mujeres se fueron con gran miedo y gran gozo. A mí me encanta que Evangelio dice que podemos tener a la misma vez gran miedo y gran gozo. Toca a tu vecina y dígale gozo y miedo a la vez. Y tócale al otro vecino o en 21 y dígale gozo y miedo a la vez. Porque vivir buscando la resurrección en medio de la muerte significa que estamos luchando con el miedo que siempre provoca el pecado y la muerte. Pero estamos plantados en la palabra de nuestro Señor declarando gozo y alegría y paz. Entonces las mujeres se fueron con miedo y gozo a la vez. Y mientras iban, y eso me da una risa, mientras iban en el camino, el texto de Mateo dice, Jesús les encuentra y les dice grandes palabras sabias. Hola. Eso es lo que dice el texto. Jesús, después de haber resucitado de la muerte, no tiene gran indicación de decirle a las mujeres más que saludos. Saludos le dice, a veces Jesús entra en nuestras vidas en la forma más ordinaria. Pero esas mujeres por haber estado al pie de la cruz cuando Él estaba muriendo. Esas mujeres por haber ido a la tumba buscando ese hombre que amaban. Esas mujeres cuando Él dice hola, entiendan cuánto más significa su presencia. En el Evangelio de Mateo, el 28, dice el texto, Y las mujeres se arrodiaron, se agarraron de los pies de Cristo y agarrados del pie, comenzaron a adorar. ¿Qué tal si en medio de todas las flores, de todos los instrumentos, de todas las canciones, de toda la comida, de toda la ropa buena, de toda la, toda la, toda, Estamos llamados aquí para encontrarnos con Cristo, rodearnos, agarrarnos de sus pies y adorarle. Yo quiero que me ayuda en algo, quiero que cierren los ojos, por favor. No les voy a hacer nada, no les voy a hacer tocar a nadie, solo ahí se queden quietecitos, con los ojos cerrados. Y quiero que comienzan a imaginar, que significa que Jesús, el resucitado, comienza a acercarse a usted. Y usted comienza a correr para acercarse más rápido a Él. Y en un instante, se cae usted a sus pies, se agarra de esos pies. Puede ser que es raro para usted, un hombre, agarrarse de los pies de Cristo. Puede ser que no sabe qué hacer con las manos. Agárrense aún. Y allí, dejan caer las cosas pesadas que llevan en tu vida. Dejen caer ahí a sus pies, todos los lugares quebrantados, donde verdaderamente necesitan resurrección. Deja entrar un sentir de paz, un sentir de su presencia dulce. Pasito a pasito, deja nacer el gozo, la gratitud. De alguien que puede recibir todo tu ser, toda tu necesidad. Aún si no conoce cómo adorar, créame que ahí comienza. A los pies de Jesucristo resucitado. Dígale lo que anhela. Dígale lo que falte. Dígale, dígale lo que le moleste. Dígale, ¿quién es usted? El comienzo de la verdadera resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Es el entender del poder de su presencia. Pueden abrirse los ojos. Uno de los pastores que a mí me gusta, John Ortberg, que es de Willow Creek, o era de Willow Creek, dice que para entender la resurrección hay que entenderlo en tres partes. La primera parte de la resurrección que muchas veces no quedamos allí es Viernes Santo. Es el sufrimiento de nuestras vidas. De allí después de la muerte de Cristo tenemos el sábado de silencio, le llama. El sábado donde nada se mueve. El sábado donde tenemos mil preguntas y inquietudes. El sábado de la nada y por fin llegamos a la resurrección. Uno de mis preocupaciones en nuestros andares como cristianos, como pueblo de Dios, es que a veces estamos tan atareados que celebremos Domingo de Ramos y faltamos todo lo que pasa en la Semana Santa llegando simplemente a Domingo de Resurrección y queremos sentir el fervor de la resurrección, de la pasión de Cristo. Pero la verdad es que uno solo aprecia la resurrección cuando sabe que el pecado y la muerte son las cosas que demandan el poder del Cristo resucitado. Pero si han faltado estos servicios, Dios es justo y bueno. Porque la verdad es que no necesitan venir a un servicio de Jueves Santo para saber que a veces nosotros estamos rodeados de nuestros amigos y los seres queridos más cercanos a nosotros son los que nos traicionan más. Y no necesitan venir al Viernes Santo a ver el sufrimiento de Cristo porque en sus propias vidas sientan el sufrimiento de vivir en este mundo, ¿verdad? Pero si necesitan recibir la proclamación de la resurrección en medio de la muerte. Jesús fue muy intencional el Jueves Santo de sentar con sus discípulos en la cena de Passover. En la cena en la cual los judíos recuerden la obra libertador de Dios en la vida de la gente de Israel. Y ahí en esa mesa, Cristo comenzó a enseñarnos a nosotros que igual que Dios le liberó a la gente de Israel de esclavitud, igual que Dios estaba allí con los llantos de la injusticia y el dolor que ha experimentado, Cristo está en una mesa con nosotros diciendo, te voy a liberar de vos mismo. Te voy a liberar de tus propios pecados, te voy a liberar de las cosas más pesadas y lo voy a hacer con mi sangre y con mi cuerpo. Y el Viernes Santo, cuando estaba crucificado, allí en la cruz diciendo sus últimos palabras, aún que el mundo le había capado con su cuerpo, nos enseñó que su espíritu nunca se venció. Te pueden maltratar el cuerpo, te pueden juzgar, te pueden limitar tu movimiento, te pueden limitar tus oportunidades, te pueden hacer la vida imposible, pero no te pueden quitar tu espíritu y más, cuando lo des al Señor, cuando lo encomienda a Él, no pueden tocar esa fuerza interna que tenemos, porque Cristo nos ha dicho, pueden matar el cuerpo, pero el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros vive y vive por siempre. Después que Cristo murió en la cruz, pasó varias cosas. Primero, la vela se rasgó. Segundo, las mismas piedras comenzaron a dividirse y las tumbas se abrieron. ¿Sabían eso? Mateo 27, si quieren ir a explorar por sí mismo. Y hasta las personas comenzaron a salir de sus propias tumbas, a visitar en Jerusalén, aún antes que Cristo resucitó. Pero después de eso, había un silencio. Y quiero que ustedes piensen en sus sábados de silencio, después de sufrimiento, después de clamor a Dios y todo el mundo descallado. Señor, niños están muriendo en Siria, ¿no está viendo usted? Señor, no me oye mis peticiones, no escuchan mi clamor, Señor, porque tu silencio. Señor, estoy sufriendo, mi familia está necesitando la resurrección que solo usted puede traer. Y el sábado de silencio. Hasta más difícil es el sábado de silencio, el viernes de sufrimiento, si no tenemos la fe. Porque en el sábado de silencio, si no sabemos que viene domingo de resurrección, tenemos el temor que va a seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Uno de mis teólogos más queridos, Henry Nowen, dice que en ese momento, que estamos en medio del sábado de silencio, esperando al movimiento de Dios en nuestras vidas, no es una espera quieta, es una espera activa, donde yo me agarro de la mano del Señor y no me lo suelto. Señor, yo necesito que usted oiga mis peticiones. Señor, levanta mi cabeza y permítame ver esperanza aún en medio del sufrimiento. Señor, cuando la injusticia contra los inmigrantes es tanto. Señor, dame la esperanza que usted es victorioso siempre al final. El sábado de silencio. Henry Nowen dice que es como cuando uno va al circo. Marisol, usted tiene esas imágenes. Cuando uno va al circo y está allí flotando con la barra agarrado uno en su mano. Y cuando tiene esa barra, hay uno que se llama el voledor y otro el agarrador. Y nosotros siempre celebramos el que deja salir de la barra y parece ave volando. Pero realmente la persona más fuerte en eso es la persona que le agarra de las manos cuando se ha soltado. Henry Nowen dice que vivir en sábado de silencio requiere dejar caer la barra, lanzar las manos y confiar que Cristo nos va a agarrar. Y qué difícil es hacer eso cuando estamos esperando. Pero si yo tengo miedo y no extiendo los brazos, fácilmente estoy tan recogida que no me agarra el Señor. Quisiéramos todos ser el que puede mantener los pies en la barra, pero uno tiene que dejar caer y volar. Y así, cuando estamos volando, con las manos sueltas, ese sábado de silencio, diciendo Señor yo creo en la resurrección. Yo creo que me va a agarrar. Yo creo que está obrando, aun que no veo. Yo creo que el sábado de silencio, usted fue hasta donde estaban los muertos a liberarles. Yo creo, Señor, que no es solamente que usted murió, pero usted venció la muerte. Yo creo, Señor, que no ha terminado lo que está haciendo en mi vida. Yo creo en la resurrección, Señor, aun que no lo veo ahora y con las manos afuera. Nosotros llegamos a la resurrección. Difícil, 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 entrar en eso, pero es lo que Cristo nos llama a ser. Quiero terminar con eso. Yo creo que hay una razón muy importante por lo cual Cristo nos envía a ser discípulos después de su resurrección. Porque vivimos en un mundo de sábado en silencio. Tu vecino necesita saber que hay esperanza. La persona que duerme al lado tuyo necesita palabras de aliento y necesita que usted declara el poder de la resurrección sobre su vida. Su vecino, su vecino, la persona que trabaja con usted necesita una palabra de aliento porque sabe Herodes todavía existe y Pilato está obrando y Judas está traicionando y Pedro está negando. Pero Cristo ha resucitado y nosotros tenemos una historia que puede cambiar vidas. Que vayamos a ser discípulos de todas las naciones. Pero primero tenemos que saber que buscamos. ¿Para qué venimos? Para vestidos bonitos, flores bonitas y música especial. Venimos buscando al Cristo que ha vencido la muerte. Y si le estamos buscando a Él y se aparece en nuestro camino, ¿por qué no caer agarrándole de los pies, adorándole? El poder de la resurrección comienza en la intimidad de nuestros corazones. Seamos pueblo de resurrección. Seamos personas que creen aún en el sufrimiento y en el silencio. Hay un Dios que libera, que ha liberado antes y que va a venir otra vez. Oramos. Gracias Señor por nunca dejarnos, por encontrarnos en el camino, por traernos a usted. Trabaja en nuestros corazones, en medio del sufrimiento, en medio del silencio. Dándonos esa fuerza, esa fortaleza de la resurrección. Levántanos Señor, que seamos luz para los que necesitan. Que seamos tu presencia en un mundo quebrantado. En el nombre santo de Cristo. Amén. 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 Seeded in majesty, you are the risen King of the sea. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, dear Father. You are worth. Because the death, death could not hold you down. Oh God, you are the risen King. And you are seated on high, seated on the majesty. Most by God, you are the risen King of the sea. Hallelujah, you have won. You have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. Seeded in majesty, you are the risen King. Hallelujah, you are the risen King of the sea. Hallelujah, you have won. You have won my victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, you have won it all for me. Because death, death could not hold you down. You are the risen King of the sea. Seed in majesty, you are the risen King. Our God is risen, he is alive. He's won the victory, he reigns on high. Our God is risen, he is alive. He's won the victory, he reigns on high. Our God is risen, he is alive. He's won the victory, he reigns on high. Our God is risen, he is alive. He's won the victory, he reigns on high. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won the victory. Holy Year, we won the victory. Get weary, you have won the victory. Hallelujah, you have won the victory. She is the risen King. Hayley, joy, bye. Hallelujah, hear you. Hallelujah, hallelujah. Aleluya, you have won the victory Aleluya, you have won it all for me Cause death will not hold you down You are the risen King Seated in majesty You are the risen King You are the risen King You are the risen King Gracias por ver el video.